Hoy te encuentras perdido, te pierdo tu vida y yo muy contenta. Julia Palma, nacida en el estado de Coahuila, es una incansable luchadora por difundir y mantener a todo lo alto la música mexicana, así como sus costumbres y tradiciones. Para sentir que estamos juntos como hoy, por el sonido de Dios. Cantante de toda la vida, con una extraordinaria voz y una muy peculiar manera de interpretar las canciones. Hija de Don Guillermo Mejía Llosas, hombre con una de las mejores voces en el medio de la locución y gran compositor de temas musicales. Desde muy joven supo que su vocación era la música y siempre ha sido esta su forma de vida. Desde hace cinco años, es anfitriona del exitoso programa México Canta y Encanta y todos los días trabaja para mantener un nivel de calidad en su contenido y producción. Julia Palma, ejemplo de la mujer que defiende y difunde la música de su querido México. ¡Adiós! ¡Ay, amor! ¡Gracias, buena noche!